¿Quiénes somos? ¡Campesinos! ¿De dónde venimos? ¡De Portugal! ¿Por dónde vamos? ¡A Milagros! ¿Por dónde vamos? ¡A Milagros! ¿Y cómo vamos? ¡A Paz! ¿Cómo vamos? ¡A Paz! Camaradas, para informar, venimos de una reunión que duró un poco más de dos horas con el camarada presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Diosdado Cabello, la reunión se dio en los mejores términos. Agradecemos la buena voluntad, el buen gesto de recibirnos y valorar esta lucha. Valoramos eso. Con él acordamos iniciar una serie, iniciar en concreto hoy mismo una mesa de trabajo para plantear todas nuestras demandas y propuestas, que ya lo tenemos en un documento, ¿verdad? ¡Tenemos que llegar a Milagros! ¡Ojo! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! Con mucha disciplina, como siempre hemos actuado, con mucha madurez, vamos a ir a cantar nuestra consigna de Milagros y ratificar nuestro apoyo al presidente Nicolás Maduro y presentar nuestras propuestas para profundizar la revolución agraria y dignificar la revolución bolivariana. ¡Gracias! ¡Gracias!